¡Eh! ¿Qué dice? ¡El Pueblo Manda! ¿Tú qué me pides? Un ritmo suave para bailarlo Sin sofocarte, te complaceré Te complaceré, te complaceré Te complaceré, el Pueblo Manda Hay que obedecer, el Pueblo Manda Hay que complacer, tú qué me pides Un ritmo suave para bailarlo Sin sofocarte, te complaceré Te complaceré, te complaceré Te complaceré, el Pueblo Manda Hay que obedecer, el Pueblo Manda Hay que complaceré Oye, ¿cómo lo dice? ¡Eh! Baila conmigo, bien suave Baila conmigo Baila conmigo, bien suave Oye, suavecito, suavecito Vamos a bailar suave Vamos a bailar suave, suave Así, así Baila conmigo, bien suave Baila conmigo, bien suave Baila conmigo Baila conmigo ¡Eh! ¡Eh! oye, para que lo bailes tu banda Eh, eh, ah, el candombe está en la calle Diga lo que diga del candombe, está en la calle que se sepa Eh, eh, ah, el candombe está en la calle Eh, eh, ah, el candombe está en la calle, bombita Eh, eh, ah, el candombe está en la calle